hola hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo videito más y ya hay imágenes filtradas de lo que sería las primeras competencias de hexatlón así es estaba yo tranquilamente echando la huevita cuando me mandaron un mensaje en instagram me avisaron de esta situación así es que aquí saludotes a este compa que me avisó pero bueno vamos a seguir hablando de esto porque porque nada más nada menos que el dueño de hexatlón acun ilicali o como se diga su nombre pues siempre se ha caracterizado por subir imágenes por filtrar e inclusive espoilearnos algunas ocasiones y esta vez nos dio la mejor probadita ya que tenemos imágenes de un duelo totalmente en vivo y a todo color lo que sería uno de los primeros duelos será el primero no lo sabemos pero de los primeros que están ahí recordemos que ellos en esta semana se fueron a las grabaciones así es que si es el primer duelo déjenme les digo una cosa parece ser que la victoria es azul festejan bastante efusivamente haciendo esta danza neozelandina ya saben este cántico de guerra muy al nano cuando lo hacía pero bueno lo estamos viendo qué opinas acerca de todo esto la verdad es que aquí ya se está comenzamos con este pues esta situación que tanto nos gusta de los spoilers de las filtraciones tú lo estás viendo aquí amigos aquí están las imágenes exclusivamente desde tierras de república dominicana por el creador de hexatlón disfrútalas una vez más vemos a los atletas hasta el momento no hay nada más que decir pero sin duda un deleite empezar a tener estas filtraciones ya y como lo dije todo parece indicar que los azules se quedan con esa victoria o al menos con ese punto no lo sabemos pero de que ya queremos que empiece ya queremos que empiece déjame tu like aquí abajo si ya no aguantas las ganas de que empiece esta tercera temporada de hexatlón porque de verdad yo ya no aguanto ni un minuto más agárrenme porque me voy yo también a república dominicana a ver de cómo nos toca queridos amigos aquí vamos a dejar el vídeo si les gustó por favor suscríbanse regálame un like compartan la vamos iniciando esta aventura ya sabes donde quiera que andes no olvides sonreír y cerramos transmisión bye